Un cuerpo en avanzado estado de descomposición fallado en el municipio de Bosconia. Según las primeras versiones, podría tratarse de Isidro Martínez, quien salió de su vivienda hace una semana y se encuentra desaparecido. El cuerpo fue llevado hasta Medicina Legal, donde adelantan la plena identificación del cadáver y las causas de su muerte. Al parecer se trataría de Isidro Martínez, quien está desaparecido desde hace una semana. Un hombre fue hallado sin vida y su cuerpo en avanzado estado de descomposición en un pozo ubicado cerca de la vía férrea en el municipio de Bosconia, Cesar. Al parecer se trataría de Isidro Martínez, quien está desaparecido desde hace una semana en esa población. Sin embargo, las autoridades investigan para determinar la identidad del cadáver. Martínez padece Alzheimer y en un descuido de sus familiares salió de su casa con rumbo desconocido. Tras el hallazgo del cuerpo en el pozo, los allegados de Isidro indicaron que al parecer se trataría de él debido a que las prendas de vestir coinciden con las que él tenía el día que desapareció. Pero las autoridades adelantan la investigación correspondiente para esclarecer la verdadera identidad.